Una fecha como hoy, hace 12 años, un equipo de la Procuraduría de los Derechos Humanos descubrió los archivos históricos de la Policía Nacional, hallazgo que conmemoró el miércoles el gobierno guatemalteco. En la actividad participaron el vicepresidente Jafet Cabrera, Gustavo Meoño, coordinador de la AHPN, Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, y Elizabeth Turner, coordinadora del programa de acompañamiento a la justicia de transición de las Naciones Unidas. Y vamos a platicar aquí con Gustavo Meoño si ellos tienen alguna inquietud de solicitar algún tipo de presupuesto para ver cómo vamos socializando esta situación y poder ver si dentro del presupuesto que para el 2018 ya está en el Congreso de la República pudiera e incluyese algún presupuesto para esta acción histórica. Esa es una contribución concreta, tangible, que a nosotros nos, les lo digo con franqueza, nos llena de satisfacción y orgullo poder estar haciendo esta contribución. El vicemandatario enfatizó la importancia de estos documentos, los cuales desde 2009 han sido de gran importancia para investigaciones académicas nacionales e internacionales. Fiscales del Ministerio Público han encontrado archivos valiosos para las investigaciones criminales y la persecución penal, agregó Cabrera. Existen 80 millones de folios que guardan una amplia historia del país, desde la creación de la Policía Nacional en el año 1881 hasta 1997. Según APDH, de momento los archivos se encuentran a salvo y han sido digitalizados no menos de 20 millones de folios, incluyendo 24 mil folios del control de registros de actas. Para DCA TV informo, Noé Pérez.